Estamos muy contentos de organizar otra vez la Jornada de Trabajo Solidario. La idea es organizarnos a través de focos, dividirnos por carreras. Algunos grupos van a ir dentro de la universidad, otros van a salir fuera de la universidad, en distintos lugares, con distintas organizaciones. ¿Para qué día están organizados? La idea es el 21, este 21 de febrero. La idea obviamente que si hay lluvia o si ocurre algún que otro inconveniente, es reprogramar, pero en un principio para el 21. ¿Ya están definidos los puntos de la ciudad donde van a estar trabajando? Hay algunos puntos que ya están definidos. Lo que siempre buscamos es articular mucho con los centros culturales, con las vecinales barriales. Y alguno que otro punto definido está el Colegio Seleciano, que fuimos también el año pasado, nos han recibido muy bien. Construir algo nuevo, como puede ser bancos, podemos restaurar algún que otro objeto que esté obsoleto o viejo. Y eso es un poco las actividades que estamos haciendo. ¿Cada año participan más chicos? ¿Cuál es la respuesta de los ingresantes? La verdad es que la respuesta de los ingresantes es muy buena, muy satisfactoria. Se ve que las ganas de participar son muchas. Y de hecho, en los talleres que estamos dando, explicando un poco de qué se trata la actividad y todas esas cuestiones, los ingresantes preguntan y se los ve muy interesados y con muchas ganas de ver qué es eso nuevo de la universidad y lo que pasa. ¿Y a qué hora estaría comenzando esta jornada? La idea es convocarnos a las 8, 8 y media el acto, a las 9 ya estar saliendo para ir a los distintos focos de la ciudad y algunos obviamente se van a quedar dentro de la universidad. Por último, Manuel, en estas actividades de ingreso, ¿cómo marcha el contacto con los chicos? ¿Cuáles son algunas de las dudas más frecuentes que ellos plantean? La verdad es que el ingreso es una etapa muy linda que tenemos todos los estudiantes y es la etapa donde uno se encuentra con algo totalmente nuevo y diferente y en la cual surgen un montón de preguntas e interrogantes. Generalmente una de las preguntas que se le preguntan la gran mayoría es ¿cuándo se hace el boleto? ¿a dónde queda Bedelía? ¿qué es Bedelía? ¿dónde queda la plaza de la militancia? ¿dónde me tengo que inscribir? ¿qué papel tengo que llevar? Son más o menos esas preguntas las que se saben hacer.